¡Suscríbete al canal! ¿Qué tengo que hacer? ¡Nada! Sí, es que estás sudando tocino, tío. Ya, ya, pobrecito mío. ¿Y tú, Bezos, qué has comido? Yo he comido arroz chino, que me lo pedí hace tres días. ¿Y cuánto te queda? O sea, era tres delicias hace tres días y ahora hay una cuarta. Claro. ¿Ha ido creando una cuarta en la nevera? Ah, pues mañana me aguanta el arroz, yo que lo aguanto mucho. Sí, pero mañana es cinco delicias, no dejes de soñar. Claro, y cada día una delicia más. Hasta que mueras. Y la última delicia es coronavirus, está ahí al final, no dejes de soñar. Oye, por cierto, hablante de una persona que es como un virus, porque entra en tu cabeza y no sale nunca más. Está con nosotras Ana Soy Cardo. ¡Cardito! Hablando de delicias. No, no, nunca ira por la parte buena. Podría haber enganchado por ahí, tienes razón. Eres una delicia, Ana. Soy una delicia. ¿Cuál? Todas, juntas. El guisante. ¿Qué? No sé cuáles son las tres delicias, exactamente. Una. Bueno, os traigo un reality de comida. Hombre, ves, ya sabíamos todos que venía por aquí la cosa. Mi favorito. ¿Qué? Crónicas carnívoras. ¿Qué es esto? Crónicas carnívoras. ¿Qué ha pasado? Crónicas carnívoras. Hay que seguir esto. Es que me gusta porque hace... Hay que gritar esto. ¿Es la cabecera? Es una delicia en el que un señor es man versus food. ¿Qué? ¿Vale? En inglés. El señor se enfrenta a comida. O sea, no lucha, sino que se la come. A comer como si no hubiera un mañana. Sí. Va por restaurantes a batir récords de comida. Ok. Solo para que pongan su foto en el restaurante. Madre mía, eso es un sueño. Es que eso es un objetivo. Aquí hay gente con un plan. Y nosotros aquí haciendo el tonto mientras tanto. Bueno, yo he empezado bien con el cocido. Y el primer reto... Bueno, uno de los retoes a los que se enfrentó fue la hamburguesa de los cuatro jinetes. ¿Qué? Y le pasó esto. De la apocalipsis, entiendo. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Faltan tres minutos para el final. Es que mira. Y come con guantes porque es súper picante. Es súper picante y está comiendo solo con guantes. Ya ves la baba como le cae, qué asco. Madre mía, ahora mismo está poniendo los ojos en blanco un poco. Es una niña de los hercistas. ¡Eh! Pero sal... Espera, es que sal... Lo he cortado cuando lo consigue. Que ahora sí que lo consigue y lo celebra. Es que lo he cortado mal el vídeo. A ver. Ahora lo consigue. Ahora, ahora consigue. Estoy vapeando. Me duele el estómago. Me duele la boca. Soy yo, está en razón. Hablaré lo menos posible. Aguanta, 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 aguanta. El tiempo termina, ya lo tienes. Creo que es sufrimiento gratuito. Cuando ya no puedo soportar el dolor. No es... Oigo la dulce cuenta. Le van a dar una camiseta. Ah, bueno. Entonces por una camiseta, ¿cómo no poner tu salud en juego? Uy, se ve un vaso de leche. Eso es la leche se toma. ¿Qué hace? ¿Por qué ha roto la mesa? Porque está loco. Pero o sea, va a sitios donde si te comes el plato más grande... No, no, no. No, no. O sea, esto es lo típico de... El que consiga acabarse esta movida se lleva algo. Sí. Y tú vas a esos bares. Muy mal. Está de mi vida a la mesa. Está hecho gracia. Que me encanta esto. Mira, mira, mira cómo se echa helado por la boca. Ah. Porque sigue comiendo después de haber ganado. Mira, si pone la foto en el sitio ya está. Y él ya es feliz. Sí, sí, sí. Madre mía. Los héroes. Los héroes sin capas. Han vuelto a hacer este reality para que lo veáis en la tele. Vale. Está en la tele normal. ¿Cómo se llama ahora? ¿Y qué más nos traes? Naked Atraction. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Un mal. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho ahora? Vamos a disfrutar esto. He intentado silbar. A ver. Oye, pues no sé. No sé, es que quería que sabía. Pareces un pájaro con asma. A ver. Es verdad. Muy bien. Ahora sí. Ahora se ha entendido perfectamente. Es como cuando se queda una ventana medio abierta. Sí. Es verdad. Es como el viento. ¿Sabes cuando a la puerta de tu casa le falta el burlete de abajo? No silbas, ventaneas. Eso me gusta. Y a ver, ¿de qué va esto de Naked Attraction? Este es muy fuerte. ¿Será Naked por Naked a lo mejor? ¿Intuyo bien? Sí, lo pronunciamos. ¿Hay gente en pelotas? Muy desnuda. ¡Uh! ¿Se puede estar muy desnuda? Sí, sí. Pero eso que es despellejado. Es un programa de citas en el que se conocen desnudos. Pero los candidatos están desnudos detrás de un panel y se va descubriendo poco a poco. De arriba a abajo. Primero ven los pies. Ponlo mientras para ilustrar de fondo. O sea, esto es como las fotos de internet de los 90, que te la descargabas y entonces iba poquito a poco. Vale. Y entonces, claro. O sea, la candidata está esperando. Este no lo he visto. Y por el tobillito no se puede saber un poco. Un momento, un momento. ¿Cómo que no lo has visto? Entonces, tú no... O sea, tú te das cuenta de que Andrea Compton, cuando trae series para recomendar, ha visto lo que recomienda. Ha visto el tráiler. Tú traes cosas random que no has visto ni nada. Puede que alguna no las haya visto, sí. Pero Ana, ¿qué sección es esta? O sea, tú te metes en Google, buscas series. Voy a tener suerte y vienes a recomendarla. Reality random. Buscas. Buscas reality random y aquí viene, ¿no? No, pero miente. Yo estate viéndolo en la redacción. ¿Eh? Este reality te vi yo viéndolo mucho rato en la redacción. Sí, en YouTube salen cosas. Ana, has estado muy contenta esta semana. Porque entonces, o sea, la chica está esperando, va viendo cómo van subiendo poco a poco, ¿no? Sí, es muy sexy. Es que tenéis que verlo, yo no puedo decirlo. En YouTube está sin... Pero ¿cómo lo vas a poder decir si no lo has visto en la vida? Venga, vamos con el siguiente. El siguiente es Love is Blind, el nuevo reality de Netflix, en el que, bueno, la gente se conoce... Ese sí, pero me parece una mierda. O sea, la gente se conoce... Pero entonces, ¿por qué lo recomiendas? No entiendo tu sección. Yo tampoco. Vale, pues ya estás como se pasa. Venga, continúa. No lo recomiendo. No, que estaba asustada. Pensaba que igual tú sí la entendías y estaba perdiéndome algo. Si no tiene ningún sentido, a fuego con tu proyecto. Vamos allá. No, o sea, no la entiendo. Vale. Pero no entiendo el reality. Ok. Porque es falso. O sea, yo no me creo esas cosas. Vale. ¿En qué consiste? No es nada real. Ah, pues que están separados por un cristal que es evidente que se ve a la otra persona. ¿Eh? Bueno, los cristales tienen esa propiedad. Ana, ¿dónde quieres llegar? No, pero le ponen una luz azul para que te creas que no se ven. Ah, vale. Y claro, se tienen que enamorar por la voz y son todos pibones, ¿no? Pues no, que pongan a feos y feas. Y entonces así tendrían más sentido. Pero entonces sí que lo entiendes, lo que pasa es que no te gusta nada. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues sí que me gusta. Ojalá. No, no te gusta. Lo entiendo, pero no me gusta. Claro. Te trataría de entrar en su cerebro. Eres un robot. Y luego se van de luna de miel y esas cosas. A lo mejor cuando no te gusta algo piensas. Te dejo una más. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué? El reality en el... Ah, vale, vale, que eso es un reality. El reality en el que te enseñan a hacer cosas. Te enseñan cómo se hacen las cosas. A ver, vamos a ver las lentillas. Que bueno, es que es súper aburrido, pero a mí me encanta porque me gusta. Mira, mira. Te enseñan todo cómo se hace. Es súper aburrido el vídeo, pero a mí me encanta. No te relaja. Es una lentilla. ¿Una lentilla de cera? Están haciendo un molde de cera para hacer lentillas. Ah. Sí, sí, primero se han hecho colores. Qué guay, eso te explican cómo hacen cosas. Es que me gusta. Y yo una vez me puse dos lentillas en un ojo. ¿Una vez te pusiste dos lentillas en un ojo? Sí, me lié un poco. Y no ves mejor. No. No. ¿No ves el doble de bien? Se mueve. ¿No tienes ultravisión? No. Se empezó a mover la lentilla por encima de la otra. O sea, que veías un poco mal con la lentilla y te pusiste una segunda lentilla para intentar ver mejor. Es que no me acordaba que me la había puesto. Pero te pusiste las de los dos ojos en uno o en una te hiciste como más gordo y el párpado tenía que hacer como así para cerrar, ¿sabes? En plan superar un escalón. Si lleváis lentillas, se te mete por dentro del ojo y luego sale por encima del párpado. Y es asqueroso. ¿Cómo que por encima del párpado? ¿Quién lleva lentillas? ¿Cómo va a salir por encima del párpado? ¿Se da una buen lentilla? ¿Por la ceja? Pues sale por el párpado hacia la jugadilla. Qué asco. Bueno, pues con este dato absolutamente repugnante, abandonamos a la deriva, tal y como venía la sección de Ana Soy Cardo, que continúe el ciclo de la vida. Puedes aplaudirte.